Vamos a hablar de micropigmentación y me da mucho gusto también estar contigo mi querida Lenita Obregón, que eres de aquí, eres de casa. Finalmente, nunca me imaginé que después de tantas invitaciones que me has hecho a tu programa, hoy se haya realizado aquí en la ciudad de Nuevo Laredo. ¿En tu casa? En mi casa, así es. Mire, ahorita está pasando el ferrocarril y me encanta, que belleza. La verdad, sí. Y esta estación, aquí estamos viendo, me dicen que las bancas son las originales. Qué lugar más bello, ¿eh? Yo recuerdo haber viajado desde pequeña para ir a la ciudad de Guadalajara. ¿En serio? ¿Desde acá? Ah, desde aquí. Imagínate nada más. Si me lo permites, mi querida Lenita, quiero aprovechar para agradecer a todos nuestros aliados comerciales que confían en nosotros, en Imagen Radio, a Transportes FEMA, a Kenworth del Río Bravo, al Hotel Realín y obviamente al gobierno de Nuevo Laredo. Gracias, gracias de verdad por su cariño y su preferencia. Ahora sí, Lenita, necesitamos saber todo acerca de la micropigmentación, porque hay muchos errores. Ahora hay muchas cosas del microblading. Exacto. Que nos vas a explicar de qué se trata. Y la micropigmentación o micro shading. Exacto, sí. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, mira, la gran diferencia es más que nada el nombre, que le cambian a la técnica. ¿Te acuerdas que en el programa anterior habíamos hablado de los tutoriales donde se estaba mencionando mucho el micro shading? El microblading, perdón. Es un grave problema porque ahora con los problemas que me he encontrado yo es que las personas al introducir el pigmento es por medio de unas agujas que hacen un corte como de navaja. Al no tener control de qué profundidad en la piel, exactamente la piel queda pues dañada por unos seis meses aproximadamente. Por eso les duele tanto, o sea, ya pasó el tiempo y se tocan y está como sensible. Hay mucha sensibilidad y al irse a la piel tan profundo el pigmento, automáticamente sangra y al sangrar automáticamente se sale el color. Por eso la manera más perfecta yo pienso y la usual, que comúnmente se le conocía como tattooing, pero es micro shading, es cubrir con pigmento la primera capa de la piel para no invadir las capas internas y dañar la piel. Más profundas. Más profundas. A ver, quiero que nos expliques algo, Helenita. ¿Cuál es la diferencia de un tatuaje que vemos aquí, ya sabes, de los brazos o de cualquier parte del cuerpo a la micropigmentación? ¿La profundidad de la piel? Definitivamente tiene que ver mucho con el dermógrafo, el aparato con el que se usa para aplicar el pigmento. El dermógrafo cosmético, su motor tiene menos potencia que el de una máquina de tatuar, que en algunos lugares usan esas máquinas y por eso llegan a tener problemas con la piel. Y aparte el tipo de tintas. De los tintas, los pigmentos. Los pigmentos. Hay mucha diferencia en los pigmentos porque ahorita en el mercado, como no hay tanto control de salubridad, podríamos decir, cualquiera puede hacer su tinta desde tinta china, tinta acrílica o tintas hasta de spray. O sea, si no vas, que eso es algo bien importante, lo hemos platicado Elena Obregón, que me acompaña el día de hoy, que la gente en internet ahora ve sus tutoriales y entonces ya son expertas en tatuajes o en el micro shading o la micropigmentación, como quieran llamarle. Pero por eso hay que ir a lugares adecuados y con la experiencia, ¿no? Sobre todo que vean que la persona con la que van a ir, que tenga pues un book, podríamos decir, para su catálogo de antes y después. Esa sería mi recomendación. A ver, tú, y lo hemos también platicado en muchas ocasiones, Helenita, tú corriges muchos de los errores que hacen esas personas que no están capacitadas, certificadas ni nada. De repente ves a gente con las cejas naranjas o raras o chuecas o una ceja más larga que la otra o más abajo que la otra, con dos diseños diferentes y realmente sí nos afecta, o sea, sí afecta la autoestima y es algo que te piden que les corrijas. Casi siempre, siempre me topo con ese problema, pero son muchos factores, verdaderamente la persona que se va a dedicar a hacer la micropigmentación debe de tener una preparación no menos de nueve meses porque tienen que saber lo que es morfología, lo que es el diseño de ceja, la calidad de los pigmentos, son muchas cosas que intervienen para que tengas unas cejas perfectas. Que aunque somos asimétricas, me topo también que una persona al estar acostada, está relajada, cuando se sienta, levanta y levanta más una ceja que la otra. Pero eso ya es una cuestión personal. Personal, sí. Entonces hay que tomar, son muchos factores los que tenemos que tomar en cuenta para que la persona pueda realizarse una micropigmentación o micro shading. Claro, fíjense que cuando tuve el placer de conocer a Helenita Obregón, que así le digo yo, pues Elena ha sido maestra de muchos que ahora se dicen muy famosos. Sí. Esa es la realidad, perdóname. Pero tú eres la maestra de todas esas personas que ahora, aparte cobran un dineral, no me veas feo, pero es la verdad, cobran un dineral de algo que tú les enseñaste y se dicen ya los super expertos que sí hay, sí hay muy buenos. Sí hay, sí hay muy buenos y les mando un saludo a todos mis alumnos si por ahí me recuerdan. Claro que sí, pero más que nada, yo creo que estos programas sí han servido, porque me han comentado las personas que te escucharon y que tienes verdaderamente un público muy selecto porque hablan maravillas de ti, me preguntan mucho por ti, te mandan saludos todos. Les mandamos un beso enorme a todos. Un beso a todas nuestras amigas y me preguntan precisamente de eso, o sea, de que la información tiene que ser bien profesional, o sea, que las personas sepan a dónde ir y claro que se han aprendido y han podido distinguir para no caer en manos inexpertas. Exacto. De las cosas que tú corriges, ¿qué has visto? ¿Cuál es el error que están haciendo? No hablo de tus alumnos porque con esa maestra, pues imagínense, pero si la quila, mera, mera, eres tú. Bueno, más que nada el diseño. No tienen idea en cuanto a lo que es un diseño. El número dos es el pigmento, los pigmentos que usan son sintéticos o metálicos. Es el problema más grave. Eso que se pone naranja, ¿por qué es? La calidad del pigmento. Tienen que ser, exactamente, tienen que ser pigmentos registrados por el FDA. Perdón, pero no puedo ser malinchista, pero los aprobados por el FDA, los colores son exactamente el color, no tiene contracolor. Una persona de nuestra pigmentación va a tender a verse anaranjado o rojo. Entonces hay que buscar colores neutros. Eso es bien importante porque muchas mujeres ya andan por la vida con sus cejas naranjas. Moradas, verdes y azuladas. ¿En serio? Sí. ¿Cejas moradas? Ojalá que un día puedas ver el book de todos los errores que hemos tratado de corregir. A ver, pues me lo enseñas luego. Claro. No, 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 qué cosa. Vamos a una pausa. Vimos aquí en Bien y Saludable transmitiendo completamente en vivo desde la estación Palabra, Gabriel García Márquez, aquí en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y estamos hablando de micropigmentación y la diferencia también con el microblading, porque ahorita para muchas mujeres dicen es que mejor como que se vea de pelito en pelito. Cuando estamos hablando del tatuaje de cejas, por ejemplo, porque también hay de párpados y de labios. Claro. Pero hablando de las cejas, que sí se ven como los pelitos, pero sí hay un corte. Definitivamente, sí. Es una navaja que está cortando la piel. Por eso te digo que no es tan conveniente. Yo lo recomiendo a personas que tienen de en sí suficiente vello y que son algunos espacios que hay que... Eso es nada más como para rellenar. Exactamente, porque el pigmento no en toda la piel entra completamente. Entonces puede haber un ligero rechazo. Cuando haces un microblading y en dos o tres partes de la piel el pigmento es rechazado, automáticamente se ve... Sí, como lo oído. El espacio, exactamente. He tenido personas que han ido cinco veces seguidas a que les hagan un retoque en el lapso de seis semanas. Y eso es muy perjudicial para la piel. Aparte de la sensibilidad de la herida, ¿no? La sensibilidad, definitivamente, sí. ¿Cuántos años llevas tú, Elenita Obregón, con esto? De la belleza, desde el 75, pero ya con la micropigmentación, 35 años aproximadamente. ¡Guau! Ahora, tú nos decías de los pigmentos, ¿no? Que son pigmentos sintéticos, que después quedan las cejas o lo que sea, lo que se tatúen, no sé, los labios, los ojos, los párpados. No los ojos, los párpados. Quedan los residuos de los pigmentos, la química que se ocupó para hacer los pigmentos. Gracias a Dios, ¿verdad? Que ya podemos contar con un láser que se llama Jack Láser Removal Tattoo. Ah, a ver. Entonces, para las personas, ¿verdad? Que escuchen por primera vez esto, yo creo que es de consultar con su dermatólogo. Cuento con la asesoría en Querétaro de la doctora Jimena Chirica, a la cual le mando un saludo. Les mandamos un besote a todos nuestros amigos de Querétaro. Y a otra amiga, doctora Mireia Jiménez, aquí de Nuevo Laredo, que ellos tienen esos a... Láser. Láser, Jack Láser. ¿Es para remover? Para remover. ¿Tatúajes malos? Exactamente. Y los pigmentos que están dañando. Exactamente. Pero cabe mencionar, ¿verdad?, que no es a la primera sesión, porque dependiendo de la intensidad del pigmento, o del depósito, de lo profundo que entró en el pigmento, es lo que tarda en removerse. Entonces, se hace el procedimiento, la prueba con el láser, se remueve parte de eso. Si llegan a cada residuos como moradito o rojito, entonces se hace una como dermabrasión hasta que la piel tome el tono natural. Natural. Ok. Entonces, tú, para recomendarnos a todas las personas que nos están escuchando en la República Mexicana, ¿qué debemos de, qué puntos debemos de considerar cuando vamos a hacernos una micropigmentación? Primero, que el lugar tenga, que tenga prestigio y que tengan muchas fotos, muchas fotos para que puedan ver el antes y el después. No se dejen llevar por las fotos que sacan en sus, en su mercadotecnia, que usan de mercadotecnia. Pueden ser, no de ellos. La mayor parte no son de ellos. No es trabajo de ellos. No es trabajo de ellos, exactamente. Y tener fotos de personas el antes, durante y el después, el resultado final. Porque normalmente la persona le haces el delineado y ya no la vuelves a ver hasta el año y medio en que viene a retocarse de nuevo. Ah, sí. Pero sí es importante pedirle, ¿verdad?, que tengan cómo les quedó después de que ya cicatrizó el delineado. Claro, claro. Entonces, que sean fotos del trabajo de estas personas, que el, ¿cómo se llama? El dermógrafo. El dermógrafo, yo no sé nada de tatuajes, el dermógrafo, pues. Sea el apropiado. Sea el apropiado, que sea para micro. Para micropigmentación. Pigmentación, no los dermógrafos que usan en los tatuajes así, de esos permanentes, permanentes. El pigmento, que sean pigmentos naturales. 100% orgánicos, vegetales, para que se puedan reabsorber por la piel y que cuando el color se caiga, se vaya desvaneciendo de acuerdo al tono en que pusiste. A ver, eso es algo, antes de irnos a una pausa, eso es algo bien importante. ¿Cuánto dura el tatuaje? Porque estamos hablando que tal vez cambia la moda. Sí. La micropigmentación no es permanente. La micropigmentación, el color en sí fijo, no. Pero los residuos sí quedan permanentes. Entonces, ahí, ahorita que veo muchas chicas, por la moda, se las están pintando demasiado gruesas. Yo te puedo asegurar que de aquí a cinco años se van a arrepentir. ¿Ah, sí? Sí. ¿Te acuerdas hace años, años, que había una de hilito? Por eso el dicho que dice de la moda, lo que te acomoda. Y normalmente yo siempre las cejas, trato de ver el rostro y ver el grueso que la persona usa, que es el que más le gusta. Entonces, cheque pigmentos que sean pigmentos naturales. ¿Orgánicos? Orgánicos. Que la máquina... Que sea un dermógrafo pequeño. Exacto, para micropigmentación y obviamente con gente certificada y que pueda usted ver su trabajo, que eso es algo fundamental. El trabajo real, no que agarran de internet, porque ahora todo el mundo puede agarrar algunas fotos en internet, que vean lo que está haciendo esa persona, porque después se puede arrepentir. Vamos a tu casa aquí, Elena Obregón, diseñadora de imagen, maestra de micropigmentación, de muchos buenazos, porque la verdad es que con tal maestra, pues hay muchos. Que nos estás diciendo todos los cuidados que debemos de tener para cuando vamos a elegir hacernos un tatuaje. Exactamente, sí. Lo más común son las cejas, ¿no? Sí, lo más común son las cejas, porque yo pienso que para mí las cejas siempre ha sido... ¿El marco? El marco de la cara, o sea, una mujer sin buenas cejas, pues... Sí se ve, sí. Sí. Ahora... Si nos recordamos todas las vivas, acuérdate, todas son recordadas por sus cejas. Pero unas cejonas. Sí. O sea, cejotas, que cómo ha cambiado la moda, como dijiste antes de irnos a corte, a la moda lo que te acomoda. Sí, exactamente, sí. Entonces, esos cuidados, ir con gente certificada. Certificada. Cuidado con la gente, y se los digo porque sucede que toman los cursos en internet. Definitivamente. Imagínate nada más. De tres días o de una semana. Y ya se vuelven tatuadoras. Exactamente. Por eso hay tantas personas con las cejas, pues, que te diré, mal. Pues sí. A ver, tú, y siempre lo digo porque me encanta toda la gente que has ayudado, Elenita, que vas a Querétaro, en Tampico vas, a la Ciudad de México. Sí. ¿A dónde vas? Bueno, aquí en Casa Nuevo Laredo. Bueno, pues ahorita te encuentro con un maravilloso equipo de colaboradoras, si las puedo nombrar. Pues sí. Sí, este, en la Ciudad de México es Fide Martínez, su teléfono es el 55 56 06 33 y el 55 18 44 47 96. En Tampico, Tamaulipas, con María del Pilar Mar, 833 228 10 69 y 1 833 140 07 65. Ok. En Querétaro, con Maite Maldonado y León. Querétaro y León. Ah, ok. El teléfono es 81 12 77 67 44. En Nuevo Laredo, 867 713 7306. Y en Laredo, Texas, Carmen Luna, 956 727 8436. Vamos a poner los teléfonos en las redes sociales porque aquí lo que queremos es que pueda acudir a un lugar con expertos. Si tiene algún error porque realmente le está afectando cómo se ve, cómo se percibe, pues aquí Elenita Obregón le puede ayudar, obviamente. Encantada, como siempre, de atenderla porque no tienes una idea cuánta gente tan maravillosa he conocido por medio de este programa y por conducto tuyo. Gracias. Muy agradecida. Un poco afónica porque... Ah, estás perfecto, estás perfecto. Yo te agradezco muchísimo, Elenita Obregón, que me hayas, pues, acompañado y compartido los micrófonos hoy conmigo. Al contrario, gracias. Gracias, amigas. Y fíjese que ya nos vamos y estamos aquí en la estación Palabra Gabriel García Márquez en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Agradecemos enormemente a nuestro querido Alonso Frías y a todo su equipo de trabajo, también a Diego Ochoa y todo el apoyo también que tenemos de Imagen Monterrey. Gracias y por supuesto, principalmente a usted que nos ayuda a poner a México en la misma sintonía. Gracias.